Inicia Se tiene que enqueberar la madrina con toda la banda Viene, viene, uno, dos, uno, dos, uno, dos, hay más espacio madrina, más espacio Viene, 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 viene lo bueno, viene lo bueno Viene, 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 gente ¡Ey! 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 ¡Tiene los niños! ¡Uno! 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 ¡Aguas, mía con los chavitos! ¡Eso viene, chavitos y sabe! ¡Uno! ¡Aguas, mía con los chavitos! ¡Por favor! ¡Señoras, señores! ¡Espérate, padrino! ¡Espérame tantito! Mira, ahí está el chavito y casi, casi lo tiraban. A ver por ahí, papás, señoras, porque el padrino viene bien fuerte. ¡Ahora sí, padrino! ¡A ver, todos en torno del padrino! ¡A ver, tres, una, dos y tres! ¡Uno, el chino! ¡A alrededor el padrino tiene mucho espacio para cagar en fuerzas! ¡Eso hace dos! ¡A到rio! ¡Aloio! ¡Atoio! ¡Fuerte! 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 ¡Tirenlo! ¡Tirenlo! ¡Hagamos con los besos!